Gracias, señor presidente. Señorías, evidentemente yo también quiero empezar mi intervención manifestando todo el apoyo, el cariño, la solidaridad con las personas que lo han pasado muy mal durante esta pandemia, con las familias de los fallecidos, que saben que siempre y en esta comisión lo hemos puesto de relieve, hemos estado con ellos. Es imposible mitigar el dolor, pero que sepan que nos sienten o que nos sientan muy cerca con las personas que todavía siguen hospitalizadas, que hay todavía gente hospitalizada y también con todos aquellos que han colaborado, que han trabajado y yo me felicito también de que los sanitarios hayan recibido un premio como es el Princesa de Asturias, pero son sobre todo el premio del cariño de los ciudadanos de este país que tienen una deuda de gratitud inmensa con ellos, como lo tienen también con tantísimos otros profesionales, desde transportistas, personas que en distintos ámbitos han colaborado. A ellos me refería mi comparecencia en esta cámara, en esta comisión el día 27 de abril, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y obviamente muy en especial a las Fuerzas Armadas. Luego me referiré a la Operación Balmix. Yo creo que esta pandemia ha puesto de relieve como este es un país en el que la gente sabe, sabe sufrir, sabe estar en los momentos difíciles, pero sobre todo yo quiero hacer una llamada y una mención muy especial a la esperanza, a reconstruir este país, a reconstruirlo desde la unidad, desde el diálogo, desde la convivencia y me parece que esta comisión es una comisión en donde ese espíritu de diálogo, de convivencia, de trabajar conjuntamente, pues puede ser un lugar muy adecuado para ello. Naturalmente, y luego me referiré con más detalle, el agradecimiento que transmití y me uno a lo que decía el presidente, el agradecimiento total y absoluto a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que cada día en todas las misiones que realizan en sus misiones permanentes están sirviendo a los ciudadanos, que lo están haciendo también, como tendremos ocasión de poner de relieve en las misiones que realizan en el extranjero, pero que son ese ejemplo de dedicación, de entrega, de generosidad, de pensar en los demás y son ese buen ejemplo, ese magnífico ejemplo para esa etapa que hemos de empezar de diálogo, de convivencia y de construcción, reconstrucción de este país. Como decía el presidente, comparezco ante esta cámara en cumplimiento de lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional para informarles sobre el desarrollo de las misiones que las Fuerzas Armadas realizaron a lo largo del año 2019. Esta era una comparecencia que, como saben, se tenía que haber hecho en el mes de marzo, por las razones evidentes no se ha podido hacer y ya llevamos casi medio año del año 2020, del transcurso de 2020, que también ha afectado alguna de las misiones, sobre todo lo que hace referencia a la incidencia de la pandemia. Por eso, en la medida de lo posible, trataré de referirme a esas posibles incidencias que hubiera podido haber. En todo caso, lo que, como decía el presidente, lo que sí que hemos querido porque haya la máxima transparencia y el viernes se envió una ficha de todas y cada una de las misiones en donde en este momento están nuestras Fuerzas Armadas. Ahí tienen un detalle máximo de cada una de las misiones. Hemos querido que haya la máxima transparencia. Por eso, quizá a lo mejor en mi comparecencia no voy a ser tan detallista, porque está precisamente en cada una de las fichas. En todo caso, si hubiera algunos detalles que no hubiera expuesto o que no tenía fichas, pues yo encantada de proporcionárselos y, si no fuera posible en este momento, de proporcionarlos cuando volvamos al despacho. Y por una sencilla razón, porque, como me han oído siempre decir y he dicho desde que ayer precisamente hizo dos años que me hice cargo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas son la esencia del Estado, no pertenecen a ningún partido político, son de todos y cada uno de nosotros. Nadie tiene ni el derecho de capitalizarlas y todos tenemos la obligación de apoyarlas porque, en definitiva, cuando las apoyamos, apoyamos unos valores muy importantes que son la democracia, la paz, la libertad y la seguridad. El año 2019, como saben, estuvo marcado precisamente porque celebramos el 30 aniversario de la participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones de paz en el extranjero. Esas misiones son una herramienta esencial de promoción y defensa de valores. En un mundo como el que vivimos, en un mundo que no conoce fronteras, esa globalización, nada de lo que ocurre nos puede ser ajeno y el compromiso con la paz, con la libertad, con los valores democráticos en todo el mundo no le puede ser ajeno a España y, por tanto, no le puede ser ajeno a las Fuerzas Armadas, que son una parte esencial e integrante de nuestra sociedad, viven y sienten la sociedad como viven y sienten cualquier ciudadano y como se ha demostrado precisamente en esta pandemia y en la operación Malmes. En enero de 1989, un contingente formado entonces por tres militares españoles llegaba a Luanda para participar en la supervisión de la retirada de las tropas cubanas de Angola como observadores de la misión de verificación de Naciones Unidas. Enero de 1989. Desde esa fecha hasta hoy han sido más de 188.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil las que han participado en esas misiones. Ha mostrado la excelencia de las Fuerzas Armadas, también de la Guardia Civil, pero sobre todo han demostrado el compromiso, como decía antes, y no me cansaré de repetir, con la paz en el mundo. Es una tarea la que han hecho en condiciones y en situaciones difíciles, muy difíciles, muchas veces. 186 hombres y mujeres han perdido su vida sirviendo a España en estas misiones y, en definitiva, sirviendo a la reconciliación y a la paz en el mundo. Por eso, no puedo empezar esta comparecencia añadiendo a lo que ya he dicho sin dar mi agradecimiento máximo a los familiares de esos hombres y mujeres que dieron la vida en las misiones. Esas familias que los perdieron, pero que saben que murieron defendiendo unos valores nobles, unos valores que les dignifican a ellos, que dignifican a las Fuerzas Armadas y que dignifican a todo ciudadano demócrata de buena fe. También quiero tener un reconocimiento especial a las personas que resultaron heridas como consecuencia de algunas de estas actuaciones. Y lo he dicho muchas veces, pedir disculpas a todos aquellos, que sé que son algunos que se consideran que no han sido suficientemente bien tratados, que han sido en ocasiones olvidados. A esas personas disculpas y estamos tratando en la medida de lo posible, que a veces no es posible, de compensar aquella situación en la que hubieran podido encontrarse. Hecha esa primera y necesaria manifestación de reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres que dieron su vida en estas misiones y a aquellos que resultaron heridos. En mi comparecencia voy a hacer unas consideraciones más generales, puesto que los detalles están en las fichas que tienen. Decir con carácter general que las misiones en las que participamos atienden a tres grandes objetivos estratégicos. Uno primero, que es proporcionar estabilidad y seguridad en zonas cuyo colapso, además de un gran perjuicio para la población local, supondría un riesgo para la seguridad internacional. En segundo lugar, la lucha contra el terrorismo, que sigue siendo un desafío global, porque sí, nos gustaría que no fuera así, pero el terrorismo existe. Y en tercer lugar, ejercer la disuasión y defensa colectiva del territorio euroatlántico en el que pertenecemos. En el 2019, el panorama geoestratégico se ha visto afectado por competiciones estratégicas entre grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, tanto en el ámbito geopolítico como en el ámbito económico. Y eso ha tenido, obviamente, una importancia en la configuración de las distintas estrategias existentes. Todo ello ha hecho que los escenarios, que ya de por sí son bastante complicados, se hayan complicado mucho más. Como decía antes, el terrorismo está, sigue ahí. La proclamada derrota del Daesh, en términos territoriales o convencionales, no ha eliminado la amenaza terrorista, en absoluto, y lo seguimos viendo cada día. Y, además, todo ello ha ocasionado algo que para mí es muy importante y estoy seguro que para ustedes también, importantes movimientos migratorios de desplazados y refugiados que son aprovechados por redes criminales de todo tipo. Son datos estremecedores los que da ACNUR de que en este momento, como consecuencia de la violencia, de las guerras en el mundo y del hambre, hay 71 millones de refugiados. Como decía antes, ningún demócrata, ninguna persona que crea la paz y la libertad en el mundo puede ser ajeno a ello y, por eso, es tan importante el papel que realizan nuestras Fuerzas Armadas. En el desarrollo de las misiones internacionales son varios los cometidos que realizan, desde la construcción y fortalecimiento de capacidades de seguridad y defensa de las Fuerzas Armadas locales, el apoyo a la implementación de acuerdos de paz, la protección del tráfico marítimo y del espacio aéreo, la disuasión y defensa ante amenazas como la piratería. Sí, señorías, la piratería no es algo de cuentos, de novelas o de películas, sino que existe, el contrabando y la trata de seres humanos, que también existe, el asesoramiento estratégico, la defensa colectiva o la asistencia en situación de emergencias y de catástrofes. Junto con todo esto, si hay algo que a mí me gusta también poner en valor es que nuestras Fuerzas Armadas, allí donde están, no solo contribuyen a la paz, sino que ayudan a potenciar papeles sociales muy importantes. Y dentro de esa potenciación de papeles sociales importantes es el fomento de la cultura de paz y la cultura de mediación. El apoyo a la educación en distintos lugares, luego me referiré en algunos escenarios en concreto, y también estamos muy implicados en la potenciación del papel de la mujer, de la mujer como agente mediadora de paz y seguridad, y por eso el apoyo del Ministerio de Defensa y de todos los hombres y mujeres que trabajan en él, al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, y la 2272 de lucha contra la explotación y el abuso sexual. Como he tenido ocasión de decir en muchísimas ocasiones, ese papel de potenciar al máximo los principios de la Carta de Naciones Unidas es una de las señas de identidad de nuestras Fuerzas Armadas. Durante el año 2019 se han desplegado un total acumulado de 11.000 efectivos. De forma simultánea hemos tenido unos 2.800. Actualmente, a fecha 3 de junio, hay unos 2.096 emisiones en el exterior. No se queden tanto con el dato en concreto, sino con la relevancia y la importancia y el esfuerzo que se hace, porque es un esfuerzo muy importante. El desglose de estos 11.000 efectivos sería aproximadamente unos 2.769 en las misiones derivadas de nuestros compromisos con OTAN, 2.539 en las operaciones de la Unión Europea, 2.050 están trabajando bajo bandera de Naciones Unidas en cumplimiento de las resoluciones de su Consejo de Seguridad. Hay 1.920 efectivos desplegados en la operación de apoyo a Irak, 790 militares en misiones derivadas de compromisos bilaterales, 515 han participado en actividades de seguridad cooperativa. Y, como he dicho y reitero, la participación de estos hombres y mujeres es fruto de ese compromiso que España mantiene con la paz y con la seguridad colectiva. Nuestros hombres y mujeres contribuyen a eso, a paz y seguridad colectiva, con la máxima generosidad que es poner en riesgo su integridad y su vida. Puedo decir, además, que esta participación no solamente se traduce en esa labor de defensa de la paz, sino que se ha venido plasmando en resultados de los que cualquier demócrata tiene que sentirse orgulloso. Así, podemos hablar de la neutralización de 264 grupos operativos de piratas que se han logrado en el Océano Índico. Se han rescatado 45.000 migrantes en el Mediterráneo, con un papel esencial de nuestra Armada. Se han detenido 350 misiles balísticos detectados por nuestra unidad patrio, que ha protegido a una población civil. Y, luego, la contribución a la construcción de capacidades de seguridad y defensa en el Sahel, Irak y Afganistán, donde se han adiestrado un total de 100.000 efectivos y donde, además, se ha ayudado al traslado de 8.000 toneladas de carga. Creo que este es un resultado del que, como decía antes, nos tenemos que tener satisfechos. Se ha realizado durante el año 2019, básicamente, con algunas matizaciones que, luego diré, mantenemos el mismo compromiso en el año 2020, aunque se ha visto afectado, obviamente, por la incidencia de la COVID en los países en los que estamos. Estas son las líneas generales de la actuación, esas líneas generales de ese compromiso de hace 30 años por la paz, la libertad y la seguridad en el mundo. Como tienen en las fichas que les hemos remitido, las Fuerzas Armadas participan bajo una serie de paraguas, las Fuerzas Armadas españolas bajo una serie de paraguas. Le voy a referir a los más importantes. Empiezo, como no podía ser de otra manera, por aquellas misiones que realizamos bajo el mandato de la Organización de Naciones Unidas y que atienden las dos en las que estamos a un objetivo estratégico de proporcionar estabilidad y seguridad. España, en este momento, participa en Líbano, en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas, UNIFIL. A esta operación se contribuye de forma permanente desde el año 2006. Tiene una misión que es monitorizar permanentemente el cese de las hostilidades y la situación en la Blue Line, apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas en sus actividades y, en este momento, puedo decir que a fecha 3 de junio tenemos desplegados un total de 610 efectivos. En la Brigada Española se integran también personal de la India, Kazajistán, Indonesia, Nepal, El Salvador, Serbia y Brasil, lo que pone de relieve esa implicación de Naciones Unidas. Como decía antes, el objetivo es que las propias Fuerzas Armadas de Líbano controlen la situación de seguridad sin la necesidad de la presencia de Naciones Unidas. Desgraciadamente, la situación en Líbano, todos lo saben, es una situación difícil, complicada. A los problemas propios del conflicto allí existente se une la situación interna y, desde ese punto de vista, creo que la labor que están realizando nuestras Fuerzas Armadas en Líbano hay que ponerla de relieve y de manifiesto. Hay que decidir también que, como consecuencia de la pandemia, el contingente español, que está en este momento, tenía que haberse reincorporado, haber vuelto a España. Sin embargo, se ha retrasado. El siguiente contingente, que está en este momento preparándose hoy, creemos que llegará aproximadamente a partir del 15 de junio. No quiero decir fechas exactas, pero, bueno, se ha retrasado como consecuencia la vuelta a España de esas exigencias de Naciones Unidas. Puedo decirlo y estoy segura de que a él no le importará que lo diga aquí, que cuando ha hablado con el jefe del contingente, el general Iago de la Legión, cuando yo sé que… porque muchas veces se cree que los militares no son hombres y mujeres con familia y con sentimientos y que han vivido situaciones duras porque tenían a sus familias aquí y no sabían la evolución. Pero cuando le he dicho, bueno, pues se va a retrasar su regresión a España. Él me ha dicho que estamos encantados de servir a la paz, de servir a España y lo hacemos sin ningún problema. Yo creo que ese es el ejemplo de generosidad del que cada día deberíamos aprender todos. Yo, desde luego, cada día, como ministra de Defensa, aprendo de la generosidad de nuestras fuerzas armadas. Quiero decir también que, además de este papel que tiene la misión de paz, están realizando actividades muy importantes de colaboración con la población civil que contribuyen al desarrollo de la zona. Yo misma tuve la ocasión, cuando estuve en Líbano, de visitar los CIMIC, los centros que tienen allí con las que se ayuda y se da clase a niños. Estamos trabajando en 56 proyectos de impacto rápido o difusión de enseñanza del idioma español. Hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes y créanme que ver cómo se está estudiando español, cómo nuestras tropas, cómo elementos del Instituto Cervantes enseñan el idioma español. Es algo muy importante. Como lo es también algo que puede parecer menor, pero que allí no es menor, la asistencia veterinaria con un programa, un programa que le hemos dado el nombre de Rocinante también, y que estamos ayudando precisamente a las mejoras agrícolas que pueda tener la población de Líbano. También tengo que decirles que, para mí, personalmente, fue una… cuando visité Líbano, el homenaje que se hizo a los fallecidos en Líbano, por parte del ministro de Defensa y por parte de las autoridades libanesas, pues fue muy reconfortante. Estamos en otro proceso de paz bajo el mandato de Naciones Unidas, que es el de Colombia. En él se materializa la contribución española y tiene como misión verificar la reintegración de los excombatientes de las FARC en la vida política, social y económica colombiana. Se nos ha pedido, por parte del presidente de Colombia, que la misión continúe hasta el 20 de septiembre de 2020. En este momento hay siete observadores que están allí desplegados. En la Unión Europea, las misiones se desarrollan con una finalidad, proporcionar estabilidad y seguridad. Entre otras misiones, me voy a referir, digo, de una forma sin perjuicio de que luego sí quiere más datos, porque los tienen ahí recogidos. En primer lugar, a la Operación Atalanta. En la Operación Atalanta contribuimos a la disuasión, prevención y a la represión de los actos de piratería frente a las costas de Somalia y a lo que para mí es muy importante también a la protección de los barcos del Programa Mundial de Alimentos. También protegemos la seguridad del tráfico marítimo. Como actuaciones destacables, el 25 de abril se produjo la detención de cinco piratas somalíes que habían atacado un pesquero coreano y uno español, procediendo a la liberación de la tripulación. Igualmente, hemos asumido el liderazgo desde marzo del 2019 del mando estratégico operacional desde el cuartel general OHQ de Rota. Hemos participado también con el destacamento Orión con un avión de patrulla marítima desplegado en Djibouti. En este mismo escenario geográfico, en el ámbito terrestre, se desarrolla la misión de adiestramiento de la Unión Europea, EUTM Somalia, que tiene como misión el asesoramiento estratégico y mentorizado de autoridades del Ministerio de Defensa de Somalia. La situación en Somalia es muy crítica, lo saben, pero, a pesar de ello, estamos instruyendo a 426 militares somalíes. Otra de las operaciones que teníamos en marcha en el año 2019 era la operación Sofía. Era una operación en la que España estaba muy implicada, porque era una operación que trataba de luchar contra las redes de contrabando y tráfico de seres humanos en el Mediterráneo y apoyaba la implementación del embargo de armas a Libia. No ha sido posible su continuación. Su mandato concluyó el 31 de marzo de 2020, pese a que España hizo todo lo posible para que continuara, porque nos parecía que salvar vidas humanas en el Mediterráneo y contribuir al embargo de armas era muy importante. Sin embargo, no ha sido posible. Y, en todo caso, quiero volver a poner en valor los más de 45.000 migrantes rescatados en el Mediterráneo, muchos de los cuales, como decía antes, lo fueron por los buques de la Armada Española. Otra de las misiones de la Unión Europea es la que se desarrolla en la República Centroafricana, que tiene por objeto el desarrollo de las capacidades de seguridad y asesoramiento a nivel político y estratégico en Centroáfrica. España contribuye a esa misión con seis militares en el cuartel general en Bambi. Otra de las misiones más importantes que tenemos en este momento es en Mali, con los comprometidos a asesorar, entrenar y proporcionar formación militar a las Fuerzas Armadas de Mali. Mali, saben ustedes la situación en la que se encuentra. Es un país donde el avance del terrorismo es importante y lo que supone para toda la extensión del terrorismo en el Sahel. Tengo que decir y poner en valor que en el año 2019 se logró repeler un ataque terrorista, en concreto el 24 de febrero, cuando una furgoneta cargada con 500 kilos de explosivos intentó acceder al centro de adiestramiento nuestro en Culicoro y, gracias a nuestros soldados, se pudo evitar una masacre que hubiera sido una masacre muy importante. Yo tuve también el honor y la satisfacción de poder asistir a la condecoración de estos soldados y hacerlo en Pontevedra, en la que ello sirve. En total, en 2019 han participado, sobre la base del Ejército de Tierra, 912 militares españoles en Mali. Yo creo que la situación en África no puede sernos ajena. Están a nuestras puertas el ataque del terrorismo, pero sobre todo algo que yo insisto mucho, que para mí es muy importante, la violencia sexual como arma de guerra. Aquí vino una teniente coronel del ejército maliense, en la que agradecía al Ejército español como su participación en Mali había evitado muchas violaciones y muchas agresiones sexuales a mujeres. Desgraciadamente, lo decía antes, la violencia sexual es un arma de guerra, un arma terrible contra las mujeres y contra los niños. Y créanme que yo me siento muy orgullosa de saber que nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas en lugares como Mali están haciendo que el papel de la mujer, de los niños, pueda ser un papel relevante y, sobre todo, que no sean utilizados como armas y como violaciones en el ámbito de la guerra. Otra de las misiones que tenemos, también en la Unión Europea, es la misión Altea, que tiene lugar en Bosnia y Herzegovina, con el mandato de apoyar al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. Junto con estas, hay actuaciones que se desarrollan también de transporte aéreo. Para cooperar en las misiones de la República Centroafricana y de Mali y apoyo a Naciones Unidas, a MINUSCA, MINUSMA y también al G5 en el Sahel. Estas misiones de transporte son esenciales y fundamentales para poder consolidar la lucha contra el terrorismo. En el ámbito de OTAN, seguimos desarrollando aquellas operaciones que, bajo mandato de la OTAN y de una coalición de países, tienen como objetivo estratégico luchar contra el terrorismo y que se desarrollan principalmente en Afganistán, Irak y en el mar Mediterráneo. En Afganistán está en este momento la operación Resolute Support. Hay que decir que en Afganistán la idea fundamental que hay siempre en todas las reuniones de OTAN y de todos los países es que todos los países entramos juntos y todos los países la tendremos juntos, lo que se ha dado ya y se conoce como in together, out together. Esa misión tiene una finalidad fundamental, es consolidar la capacidad de Afganistán para ejercer su soberanía y para que Afganistán encuentre la paz necesaria. En este momento, yo puedo decir que parece que están por buen camino, aunque nunca se sabe las conversaciones de paz que hay con los talibanes. En cualquier caso, el contingente actual español en este momento es de 36 militares que está desplegado en el área de Kabul. Teníamos 68, pero han vuelto como consecuencia de la COVID y esta mañana que despachaba con el GEMAD, que hoy me acompaña y al que quiero darle las gracias a él en nombre de todas las Fuerzas Armadas por todo el trabajo que realizan. Probablemente volvamos a llegar a 68 o 70 miembros del contingente, porque créanme, algo que yo he aprendido también en las reuniones internacionales a las que voy, es que las Fuerzas Armadas Españolas se cartarizan por su profesionalidad, que son pedidas y queridas en todas partes. Y en la misma línea que les decía, en la visita que yo hice a Kabul, cuando el presidente Ghani me recibió y me dijo que gracias a la labor de fuerzas como las españolas, el papel de las mujeres, ver a mujeres sin burka en Kabul, créanme que es algo muy importante. Y aquí quiero también aprovechar y hacer un recuerdo muy especial a las familias de los fallecidos en el accidente del ya 42. Recientemente trajimos los últimos restos que habían en Turquía, a petición de algunas familias. Se les ha dado descanso en una cripta que hay, una pequeña cripta en la Catedral Castrense, porque las familias así lo pidieron. Y mi homenaje, mi reconocimiento y mi cariño a todos ellos. En cuanto a Irak, seguimos contribuyendo a la coalición contra el TAES en la operación Ineren Resolve. En este momento, la situación del COVID en Irak está afectando al desarrollo de la operación. También tengo que decir que durante el año 2019 el personal español la diestro a más de 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad iraquíes, como consecuencia de que el cumplimiento de las misiones, en concreto de la misión, del objetivo que había del centro Building Partner Capacity, el contingente que está en Besmaya en este momento tiene solamente 155 hombres, pero se va a proceder a un replanteamiento de la presencia española en la zona, que va a conllevar una readecuación de los distintos efectivos. Lo que sí que está claro es que en la misma línea de In Together Out Together en la que hicimos en Afganistán, España, como socio serio y comprometido que es, va a continuar en Irak siguiendo las directrices de la misión de OTAN, porque creemos firmemente en ese compromiso o en la paz en Irak en este momento. Así que puedo decir que, aunque se ha disminuido la presencia de nuestro contingente en Besmaya, que a fecha de junio es de 155, pero vamos a continuar en Irak y lo vamos a hacer con las unidades que pertenecerán a las Task Force Toro, con sus helicópteros, realizando emisiones de apoyo y de transporte y también con lo que son las operaciones especiales que están realizando un magnífico trabajo. A fecha de hoy, como digo, hay 155 hombres y mujeres en Besmaya y en total en Irak hay un total de 265 efectivos. Estamos un poco, como decía antes, también a la vista de lo que ocurra con la pandemia en todos estos lugares y la propia readecuación que OTAN haga de esta operación. También en la OTAN, en el ámbito de OTAN, hay una última de este bloque operación, que es la CIGARDIA, que tiene como contenido principal garantizar la seguridad marítima, mediante un claro conocimiento del entorno marítimo en unas claras funciones de disuadir y luchar contra el terrorismo. Esta es una misión que se desarrolla sin fuerzas en permanencia y basa su ejecución en unas fuerzas asignadas en momentos concretos y determinados cuando se nos requiere para ello dentro del área de operaciones, que son las aguas internacionales del mar Mediterráneo. Continuando en este marco de OTAN, paso a referirme a aquellas operaciones que, insisto, voy un poco rápido, porque sé que lo tienen todos ustedes ahí, con mucho más detalle del que yo puedo darles, las que atienden al objetivo estratégico de disuasión y defensa. En concreto, uno es la misión de presencia avanzada reforzada de la OTAN. En este caso concreto, y algunos de ustedes, yo no sé si algunos de los que están aquí, pero España despliega e integra y sostiene una fuerza mecanizada acorazada en Letonia, en un batallón que está liderado por Canadá. En la legislatura pasada, varios diputados y senadores nos acompañaron a Letonia, donde pudieron ver el magnífico papel que realizan nuestras fuerzas armadas en Letonia. Durante el año 2019 han participado un total de 747 militares pertenecientes al Ejército de Tierra. Otra iniciativa de la Alianza Atlántica en materia de defensa colectiva es la misión de policía aérea del Báltico, cuya objetivo es la salvaguarda de la integridad del espacio aéreo de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. Durante el año 2019, la contribución española fue el destacamento aéreo táctico Vilcas, formado por cinco aviones F-18 y 130 militares del Ejército del Aire, que se desplegaron de mayo a agosto de 2019 en la base aérea de Siaulia, en Lituania. Desde el 30 de abril de este año, aunque sea de este año, pero bueno, se lo adelanto porque creo que es razonable, ha tomado el relevo de la Fuerza Aérea Belga, en la misma base de Lituania. Y los efectivos que a fecha de hoy, en junio tenemos desplegados, son seis cazas F-18 y 130 militares del Ejército del Aire, cuyo grueso pertenece al ALA 15 con base en Zaragoza. Otro de los escenarios en los que nos encontramos es la operación de apoyo a la localidad de Adama en Turquía. El objetivo que tenemos en esa misión, en el ámbito de la OTAN, es defender precisamente a una ciudad que se encuentra a 120 kilómetros al norte de la frontera con Siria, que tiene dos millones de población civil, insisto, dos millones de población civil, y que en este año se han detectado más de 15 lanzamientos de misiles balísticos. Y les puedo asegurar que esa población civil está muy agradecida a esa presencia de la batería patrio española. He de hacer también referencia a la Fuerza de Respuesta Reforzada de la OTAN, conocida como ENRF, que es otra iniciativa que, junto con el despliegue de batallones multinacionales en el franco oeste y en el refuerzo de capacidades aéreas antimisiles, constituyen un paquete fundamental de medidas de aseguramiento del territorio aliado. He de hacer mención también a las agrupaciones navales permanentes de la OTAN, que cuentan con la presencia española, que son un elemento básico importante de las fuerzas de respuesta muy rápido, y proporcionan a la OTAN una capacidad marítima continua en operaciones y otras actividades. España contribuyó a lo largo del 2019, proporcionando buques en diferentes periodos de tiempo. En total, 907 efectivos de la Armada española estuvieron en estas misiones. Para finalizar este bloque, hacer mención también a la Fuerza de Respuesta Rápida, a U-Battle Group Package, que asumimos su liderazgo el primer semestre del año 2019. Quiero informar también brevemente en esta comparecencia de actividades de seguridad cooperativa que realizamos con países de interés siempre cuando nos lo piden los gobiernos de los países correspondientes. Y así, en concreto, hemos hecho estas actividades en Cabo Verde desde 2014, Senegal desde 2015, Mauritania desde 2016, Túnez desde 2017 y siempre, como digo, a petición de los gobiernos correspondientes. Normalmente, estas actividades implican el despliegue de equipos, de instructores, de entidad reducida o, en algunos casos, buques de la Armada. También la Armada ha realizado despliegues y operaciones combinadas de seguridad marítima en los países de Golfo de Guinea. Y también, pues, hemos realizado actuaciones en ese ámbito de seguridad cooperativa con Senegal, Mauritania y Cabo Verde, juntamente en países ribereños como Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, Angola, Gabón, Santo Tomé y Príncipe. Destacar también que, durante los despliegues marítimos del año 2019, los buques de la Armada han contribuido a reforzar la seguridad en la zona. Y buen ejemplo de ello son dos actuaciones que se realizaron en abril y mayo del 2019. En abril, el patrullero P71 de la Armada española, el Serviola, liberó una embarcación de bandera nigeriana y a los doce miembros de su tripulación, que habían sido tomados por piratas en aguas del Golfo de Guinea, que se dieron a la fuga a bordo de un esquife de alta velocidad cuando vieron a aproximarse el patrullero español. Por su parte, el 6 de mayo, en colaboración con una fragata de la Marina del Guinea Ecuatorial, se dio comienzo también a la operación para la liberación de un buque de bandera de Malta, que también había sido asaltada por piratas y que se dieron a la fuga ante la presencia del buque de la Armada española. Para ir concluyendo, quiero informarles también de que la Unidad Militar de Emergencias, los grupos 43 y 45 de Fuerzas Aéreas, han participado en situación de emergencias y catástrofes en el exterior sobre la base de los acuerdos bilaterales existentes, como es el caso de Francia, Portugal y Marruecos, a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea o ante la necesidad de determinadas capacidades que nos ha pedido Naciones Unidas. Así, en Europa hemos ayudado, en Portugal y en Grecia, en aquellos incendios que todo el mundo recuerda de una enorme magnitud se llamó a nuestras Fuerzas Armadas Españolas precisamente para que ayudaran en estos países. Lo hemos hecho también en Guatemala, lo hemos hecho también en Bolivia, porque, insisto, nada ajeno, nada a lo que pasa en el mundo cuando hay dramas de estos nos puede resultar indiferente. También en Mozambique. Créame que también una de las situaciones más emocionantes es cuando el Gobierno portugués nos pidió el apoyo de nuestras fuerzas armadas, en este caso del Ejército del Aire, para poder llevar material a Mozambique, cuando Mozambique quedó, como ustedes saben, devastada. Hablar con las personas que condujeron la mercancía en ese avión y cómo sabían que estaban ayudando a la población en Mozambique, pues fue para ellos, como es para todos, un motivo de satisfacción. Como les decía al empezar, durante el año 2019, como lo han hecho durante estos 30 años, las Fuerzas Armadas Españolas han cumplido con creces su objetivo. Estos 11.000 militares de los ejércitos, de la Armada, de la Guardia Civil han estado en primera línea, en primera línea en defensa de la paz. Yo creo que eso es muy importante, en defensa de la paz, en territorios muy difíciles, muy complicados, con escenarios bélicos, con escenarios de violencia, como les decía antes, de agresión sexual muy importante, con escenarios terroristas de una tremenda magnitud, con lugares donde el hambre y la devastación están causando estragos, donde, como decía antes, vivimos en un mundo de 71 millones de refugiados y hayan estado en estas misiones los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Aunque yo ponga aquí Gobierno y yo esté hablando en nombre de Gobierno, créame, este es un esfuerzo y lo digo siempre que vengo a esta comisión, exclusivamente. De estos 11.000 hombres y mujeres que, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, están allí en primera línea, en primera línea defendiendo unos valores en los que creemos, unos valores de democracia, unos valores de paz, de libertad y de seguridad. Lo llevan haciendo durante 30 años, son un orgullo para España y son un orgullo por su eficacia y por su profesionalidad. Y lo decía antes y lo repito, cuando uno va a reuniones internacionales, tanto en el ámbito de la Unión Europea, como en el ámbito de OTAN y cuando se ve cómo en esos organismos internacionales se pide a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por su profesionalidad, generosidad, preparación, modernidad, talento, innovación, ciencia y tecnología, yo creo que es un motivo que, al margen de cualquier posicionamiento político, nos tiene que hacer sentirnos muy satisfechos a todos. Yo, con esto, presidente, acabo la primera parte y continúo con la segunda. En la segunda había tres peticiones acumuladas. Una era para informar las actuaciones del ministerio durante el estado de Arma, pedido por EH Bildu. Otra para sobre el proceso de desescalada en el ámbito de las competencias del ministerio, pedida por el Partido Popular. Y, por último, para informar de la operación central, pedida por el grupo Vox. Si les parece, voy a empezar empezando por la primera de ellas, que he citado, que no sé si es la orden por la que se han pedido, pero si no les importa, voy a hacerlo por este orden. En primer lugar, las actuaciones del ministerio durante el estado de Arma, pedido por EH Bildu. Bueno, yo comparecí aquí el día 27 de abril, explicando básicamente lo que había sido la operación, lo que estaba siendo entonces la operación Balmis. Me importa mucho resaltar que durante todo este tiempo del estado de Arma, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han seguido realizando sus misiones permanentes, con una altísima profesionalidad y dedicación, tanto en el ámbito de la seguridad del tráfico marítimo, como en el ámbito de la seguridad del tráfico aéreo. Pero, efectivamente, cuando se decretó el estado de alarma, las Fuerzas Armadas, como ya tuve ocasión de explicar muy detalladamente y se nombró a quien les habla una de las autoridades delegadas, entendimos que las Fuerzas Armadas, por su compromiso con la sociedad y por su profesionalidad, podían hacer una labor muy importante y podían hacer esa labor tan importante en defensa siempre y en ayuda siempre de los más vulnerables. Se ha trabajado, como ya les expliqué, en muchísimos ámbitos, en el ámbito sanitario, una vez más reconocer el esfuerzo y el trabajo que se han hecho en los hospitales militares, tanto en el Gómezulla como en el de Zaragoza, mediante instalación de hospitales de campaña. Se ha trabajado en otros ámbitos, como ha sido el ámbito del transporte, ese transporte tan importante que se ha realizado de toneladas de material que se han traído de otros países. Pero también, y déjenme que lo diga aquí, transporte, por ejemplo, ayudando al Banco de Alimentos. El jueves de la semana pasada estuve visitando el Banco de Alimentos para agradecerles a los del Banco de Alimentos y a las Fuerzas Armadas en la labor que habían realizado, porque siempre hemos querido estar con aquellos que más lo necesitaban que peor lo necesitaban. Operaciones que ya hemos dicho muchas veces en relación a los fallecidos, a los que hemos tratado de acompañar siempre con la máxima dignidad, el máximo respeto. Actuaciones de desinfecciones en residencias, poniendo siempre en valor la importancia que tienen y que esta sociedad tiene que dar a las residencias de las personas de la tercera edad, porque, como he dicho muchas veces, a ellos se lo debemos, en ellos está paradójicamente nuestro futuro, porque ahí reside también la sabiduría y por eso no podemos mirar hacia otro lado y por eso las Fuerzas Armadas estuvieron tan implicadas en actuaciones como las desinfecciones de residencia de otras infraestructuras. También hemos estado apoyando a las fuerzas de seguridad del Estado. Es evidente que la situación ya está en una situación de clara mejoría. Por suerte, el día 21 terminará la declaración de estado de alarma. En este momento ya saben que hay varias prórrogas, que esta ministra ya no es autoridad competente en este ámbito. Sí que decir que la operación Balmis que pusimos en marcha y que desplegó de manera acumulada un total de 181.026 militares, uno arriba, uno abajo, pero no importa, más de 180.000 militares sirviendo a la sociedad en primera línea y ayudando a todos los ciudadanos, fundamentalmente a los más vulnerables, en un total de 20.000 intervenciones. En este momento, lógicamente, como consecuencia de la mejora de la situación, también están reduciéndose muy considerablemente el número de las intervenciones. Tengo que decir, y me importa mucho señalarlo, lo he dicho pero lo diré cuantas veces fuera necesario, la operación Balmis se puso en marcha con una única finalidad, que fue la de ayudar a salvar vidas. No había ninguna otra clave política más que la de salvar vidas, que se hizo siempre a instancia de autoridades y de instituciones, que se hizo con generosidad, con entrega, con sacrificio y con algo que es muy importante del que todos deberíamos aprender, es la gran humanidad que pusieron los hombres y mujeres. Yo les invito a que hablen con muchos hombres y mujeres soldados y que les expliquen sus distintas experiencias, porque además de emocionarse en ocasiones, verán que el trabajo se hace de muy diversas maneras y muchas veces de una manera muy callada, lo que a lo mejor no hacemos nosotros, yo la primera. Como les dije también, una vez que termine el estado de alarma, terminada también la operación Balmis y, por lo tanto, el día 21 de este mes, pues terminada la operación Balmis. Pero quiero dejar muy claro que las Fuerzas Armadas siguen preparadas para aquello que se les necesite, como están siempre, y que si hubiera un rebrote en su momento, pues en 48 horas todo el mecanismo que se puso en marcha en la operación Balmis, coordenada por el GEMAT, por supuesto, que está aquí, pero también quiero hacer rendir un especial homenaje a todos los hombres y mujeres del mando de operaciones encabezadas por el general López del Pozo, podríamos ponerlo en marcha otra vez en el plazo de 48 horas, 24 o 48 horas. Que todo el mundo, que los españoles sepan que cuentan con unas Fuerzas Armadas entregadas para aquello que sea necesario. Ya lo demostraron en catástrofes, en calamidades, como Unidad Militar de Emergencias o en otros ámbitos, como en esta actuación que realizan en las misiones y como también en la operación Balmis. Por tanto, creo que he contestado a este primer punto, esta primera petición, porque no voy a reproducir todo lo que ya dije en mi comparecencia del 27 de abril. Lo único, reiterar el agradecimiento infinito, como he dicho muchas veces, a la labor de los hombres y de mujeres de las Fuerzas Armadas. Llegados a este punto, abordo la información sobre el proceso de desescalada en el ámbito de mis competencias. Ya saben que en este momento ya la única autoridad delegada es el ministro de Salida y ya son las autoridades competentes los distintos presidentes de las comunidades autónomas. Nosotros en el ministerio estamos abordando la desescalada desde una doble perspectiva de lo que hace referencia a la operación Balmis, a la que ya me he referido. Terminará el día 21 de este mes con esa disponibilidad de las Fuerzas Armadas por si se le requirían y fuera necesario para ello. Esperemos que esa situación no se produzca, pero en todo caso así será. Y la otra vertiente que estamos abordando, la desescalada, es aquellas medidas de reincorporación, de conciliación y las precauciones y medidas que tiene que tomar el personal que presta sus funciones, tanto en el ámbito de los servicios centrales del Ministerio de Defensa como de las Fuerzas Armadas. En lo que hace referencia a ese ámbito de personal, destacar que se han dictado las siguientes resoluciones. Una de 17 de mayo del subsecretario sobre adopción de medidas relativas al personal militar en las unidades, centros y organismos dependientes del órgano central. Otra de la misma fecha, también del subsecretario, sobre adopción de medidas relativas al personal militar, pero en este caso destinado en los ejércitos y en la Armada. Otra resolución de 20 de mayo del subsecretario sobre adopción de medidas en los centros de trabajo dependientes del Ministerio de Defensa para personal civil, con las que se ha pretendido dar un marco normativo a los distintos ámbitos dependientes del Ministerio de Defensa que permitan la reincorporación del personal civil y militar a sus puestos de trabajo. Además, en el ámbito de la gestión de personal, una vez levantada la suspensión de los plazos administrativos acordados por la disposición adicional tercera del Real Decreto de 14 de marzo, se han procedido a reanudar los siguientes procedimientos. Los procesos selectivos de personal civil, de la oferta de empleo público, los relativos a la formación de personal civil desarrollados de forma telemática, así como los relativos a la acción social del personal civil e, incluso, a la concesión de becas para estudios de hijos, ayudas a personas con discapacidad y asignación de plazas, incluso, como decía antes, para el Centro de Educación Infantil del órgano central para el curso 2020-2021. En el ámbito de la enseñanza, se ha requerido un considerable esfuerzo de adaptación de una estrategia de comunicación presencial y física a una enteramente digital, que se ha desarrollado con base a dos elementos, un stand virtual y un programa de encuentros online para la reanudación de las actividades docentes presenciales que son necesarias para la finalización de los cursos. Se han publicado las siguientes disposiciones. La instrucción 17-2020-11 de mayo de la ministra de Defensa, por la que se autoriza el desplazamiento e incorporación de los alumnos del último curso de la Escuela Militar de Sanidad, de la Academia Central de la Defensa y de los alumnos que deberían realizar las prácticas de vuelo. Otra resolución de 13 de mayo del subsecretario en desarrollo de esa instrucción. Otra resolución de 21 de mayo del subsecretario dictando normas para la incorporación de los alumnos de los últimos cursos de la enseñanza de formación de la escala de oficiales para la integración y o adscripción al Cuerpo General de la Armada. Otra resolución de 28 de mayo del subsecretario dictando normas para la incorporación de alumnos a distintos centros docentes militares del Ejército de Tierra para el desarrollo y obtención de determinadas titulaciones y, en el marco de dicha normativa, se ha retomado la enseñanza de formación correspondiente al último curso de los alumnos en los que era necesario del Cuerpo Militar de Sanidad, así como de los alumnos que deben realizar las prácticas correspondientes de vuelo. Y se ha retomado también la enseñanza de formación para la escala de oficiales en el Cuerpo General de la Armada y de Intendencia, así como de Infantería de Marina. Y también se incorporarán, a partir del día 15 de junio, los alumnos para obtener determinadas titulaciones de la enseñanza en el ámbito del Ejército de Tierra. Hemos tratado de hacer la reincorporación con las máximas medidas de precaución y respondiendo siempre al cumplimiento estricto de lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Porque, como decía antes, aunque la evolución de los acontecimientos es buena, todos tenemos que ser conscientes de que el virus sigue, que el virus sigue ahí, que se asume muchos riesgos y, por tanto, ese cumplimiento de las medidas de seguridad nos las imponemos también en el ámbito del Ministerio de Defensa y, por tanto, de las Fuerzas Armadas. Puedo decir, por ejemplo, que se realizaron antes de la incorporación los test a los 66 alumnos de vuelo del Ejército del Aire. Esto se realizó los días 18 y 19 de mayo a 20 alumnos del Ejército de Tierra, especialidad aviación del Ejército. El 1 de junio se realizaron los test a 90 alumnos de cinco cursos de la Escuela Naval Militar. También me importa, y creo que es importante decirlo en línea o enlazando con la primera de las comparecencias sobre las misiones, que todos aquellos contingentes que van a ir a reemplazar las misiones están realizando una cuarentena muy, muy, muy estricta, precisamente para que las personas que van en esos contingentes lleven las máximas medidas de seguridad y de prevención. En esto somos absolutamente rigurosos con el cumplimiento de estas medidas de seguridad y también de la cuarentena correspondiente. En cuanto a los procesos de selección que había en marcha, estamos en este momento… Había un proceso de selección de tropa y merinerina, que estaba en la primera fase del primer ciclo. Cuando se declaró el estado de alarma, 15.790 candidatos habían pasado por la primera fase. Faltaban 343 para completar la misma. Se dictó una instrucción de 11 de mayo, una instrucción de la ministra de Defensa, que ha autorizado el desplazamiento de esas trescientas y pico personas que quedaban para que se pueda realizar, culminar esa primera fase. Y se está elaborando precisamente un programa por parte de la Comisión Permanente de Selección. Algo que me importa también poner de relieve en el ámbito de la sanidad, aparte de reiterar nuevamente el esfuerzo y el agradecimiento a todo el personal sanitario del Hospital Gómez Ulla de Zaragoza. Es decir, que en ambos hospitales se está empezando a retomar ya la normalidad. Se están rehaciendo cirugías, comenzando por las urgentes y también las oncológicas y las preferentes, porque evidentemente durante todo este periodo, como consecuencia de la saturación que hubo, pues muchísimas operaciones oncológicas no se pudieron realizar. Estas se están realizando ya. Se han reanudado las primeras consultas externas. Se están efectuando los procesos diagnósticos con una cierta normalidad y abordando la reprogramación de las intervenciones y consultas que quedan anuladas. También está empezando ya a trabajar el Centro de Vacunación Internacional, que ha retomado gradualmente la actividad de vacunación y el Centro de Transfusiones. También tengo que hacer especial mención al apoyo veterinario, al Centro Militar de Veterinaria, que ha realizado un trabajo muy importante en cuanto a las pruebas de detección por medio de PCR y que está planificando. Igualmente, el reinicio de la campaña de inspección de instalaciones de riesgo de transmisión de legionelosis. Igualmente, quisiera resaltar que la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa ha generado en su ámbito de competencia y muy próximo a las instrucciones sanitarias toda una serie de instrucciones y normas que, obviamente, si cualquiera de ustedes tiene interés, pues es un protocolo del 20 de abril para la reincorporación a las unidades de personal militar. Otras medidas de prevención a adoptar en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que se dictó el 6 de mayo. Una guía de apoyo psicológico para la desescalada, que se dictó el 12 de mayo. Unas normas y recomendaciones sobre medidas para minimizar el riesgo de transmisión del COVID, que se dictó por la Inspección General de Sanidad y la Subinspección General de Apoyo Veterinario. Igualmente, quiero dar gracias a la Inspección General de Sanidad por todo el trabajo que ha realizado. También, en este momento, se está desarrollando un protocolo de medidas preventivas del COVID-19 en las competiciones deportivas militares, siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes. Igualmente, se han abierto al público el Archivo General e Histórico de Defensa y la Biblioteca Central de Documentación de la Defensa. Igualmente, se están abriendo las oficinas de atención de las UCO dependientes de la Secretaría General Técnica, que se encuentran en aquellos territorios que están en la fase 3. Y, además, cada uno de los distintos ejércitos están tomando las medidas de prevención que son absolutamente imprescindibles y necesarias, porque, lógicamente, nos importa mucho, nos importa muchísimo lo más importante que tienen las Fuerzas Armadas, que son sus hombres y sus mujeres. Como decía antes, la Operación Balmis, paralelamente a la desescalada, ha ido desescalando también. Hoy podemos decir que, por ejemplo, cuando yo vine aquí el 27 de abril, pues estaban cerca de 2.000 efectivos, sin contar el personal de IGESAN, los que estaban en la operación. Bueno, pues el 2 de junio, por ejemplo, ya había desplegados 502 efectivos, el número de localidades es menor, pero siguen todavía llegándonos peticiones para desinfección de residencias. Hemos ido desmontando, se han ido desmontando, pues todos aquellos hospitales de campaña que en su día se ayudaron a instalar, como ocurrió también aquí en IFEMA, en Madrid. También tuve la satisfacción de poder ir a IFEMA, agradecer todo el trabajo que se hizo allí, que hicieron nuestras Fuerzas Armadas y quisimos que, en representación de todas las Fuerzas Armadas, tuvieran una pequeña placa de agradecimiento y de simbiosis del trabajo de la sociedad junto con las Fuerzas Armadas. Como decía, el día 21 de este mes, terminada la operación Balmis, lo dije y lo vuelvo a decir, creo que nuestras Fuerzas Armadas, en unión de toda la sociedad, han escrito con esta operación Balmis una página, una página muy importante en la historia de nuestro país. La página del sacrificio, de la dedicación, de estar con aquellos que más lo necesitan y es muy ilustrativo y muy enriquecedor personalmente hablar con los hombres y mujeres, no con los manos, sino con los hombres y mujeres que estuvieron en primera línea, ayudando a los enfermos, trasladando cadáveres, haciendo transportes. Lo dije en su momento, no me cansaré de repetirlo y no me cansaré de agradecerlo y creo que todos deberíamos tener la humildad de aprender de esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Finalizo, señoría, abordando la cuestión planteada por el Grupo Vox en su solicitud de comparecencia sobre la operación Zendal. Ya les informé durante mi comparecencia el día 27 de abril en respuesta a las cuestiones planteadas por el portavoz del Grupo Popular, por el Grupo Ciudadanos, también el señor Martínez Blanca, que uno le ve aquí, pero que espero que ya esté recuperado. También lo hice mención a ella en la Comisión de Defensa del Senado. Como decía antes, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación Balmis y todas las que van a desarrollar las Fuerzas Armadas han sido siempre en ese marco genérico de la Ley de Defensa Nacional de colaborar, de ayudar y mucho más en algo tan importante como es la sanidad, el salvar vidas, el ayudar a los más vulnerables. Y ese ha sido el objetivo esencial y fundamental. Desde las autoridades sanitarias se puso de manifiesto en su momento, y leo textualmente, la necesidad de conocer las verdaderas dimensiones de la epidemia de COVID-19 en España, estudiando el estado inmunológico de la población española en relación con SARS-CoV-2, así como monitorizar de forma dinámica la evolución de la infección entre la población. Y se decía que esta información es imprescindible para orientar las medidas de salud pública futuras relacionadas. Para alcanzar estos dos objetivos, las autoridades sanitarias decidieron llevar a cabo un amplio estudio sero epidemiológico que proporcionara estimaciones de prevalencia de infección presente o pasada con la suficiente precisión como para tener datos a nivel provincial, que además permitieran disponer de una información sobre la evolución de la epidemia. No se trataba como pudiera haberse pensado o como algunos pudieran haber pensado en principio de una realización de test masivos para detectar infectados en ese momento, sino de la realización de un voluminoso número de pruebas que informaran sobre el porcentaje de población que se ha visto expuesta y que lo estamos viendo en estos días con los datos que nos están dando las autoridades sanitarias. Obviamente no soy una experta en el desarrollo de esto, pero lo que sí que estaba claro es que, según se fue concretando los detalles del estudio y se determinó que el mismo, además de realización de una prueba rápida de detección de anticuerpos implicaba la extracción de sangre para proceder a la determinación de anticuerpos, se concluyó por responsabilidad que las Fuerzas Armadas no tenían disponible en ese momento efectivos sanitarios con la preparación adecuada y la formación sanitaria necesaria para realizar las pruebas del estudio y que, por tanto, su participación en el mismo hubiera causado más riesgos a la salud que era aquellos con los que se pretendía colaborar. Por tanto, puedo decir que, además de que en ningún caso hubo una petición formal, sino que fue el ofrecimiento de decir, si es necesario, aquí estamos, en ningún caso las Fuerzas Armadas estaban preparadas, ni era su función tampoco, realizar ese estudio que no era de test concretos, sino ese estudio en esas condiciones que, por eso, he leído textualmente en qué términos se pidió. Yo sé que algunas veces se ha querido ver injerencias o que esta operación se suspendió… No, mire, se suspendió por sentido de la responsabilidad. Porque si hay algo que yo he aprendido y hemos aprendido, aparte de la vulnerabilidad, pero en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y es una reflexión que hemos hecho conjuntamente muchos ministros de Defensa de Unión Europea y de OTAN, es que esta epidemia ha puesto de relieve carencias en la sanidad militar. Y eso es así. Y esas carencias de la sanidad militar han sido en España, en Europa y en el mundo entero. Y por eso, en la reflexión que hacemos en esas reuniones de ministros de Defensa, vamos a abordar, y la semana que viene tenemos una primera reunión en el Ministerio de Defensa, la sanidad militar. Quizá teníamos una sanidad militar, evidentemente, cuando se tratara de hospitales preparados para estar en los hospitales. Pero también teníamos una sanidad que estaba más preparada para misiones, pero que no estaba tan preparada para una pandemia como la que hemos vivido. Bueno, yo creo que quizá esto es algo que debemos ir planificando, debemos irlo teniendo en cuenta, porque nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos y nuestras Fuerzas Armadas han demostrado precisamente que es absolutamente imprescindible que estén preparadas y el número de médicos que tengamos es importante. Se me planteó también… Bueno, esto creo que viene en la pregunta, ¿no? Lo hago ya, finalmente. Creo que había una pregunta y así les contesto a la pregunta. Ya… Había una pregunta sobre… En relación a las personas que fueron activadas, que el Grupo Parlamentario Popular, en relación a los reservistas y a las personas que fueron activadas. Como saben perfectamente del Grupo Parlamentario Popular, corresponde a la Inspección General de Sanidad la determinación del personal sanitario que resulta necesario activar en toda la estructura del Ministerio de Defensa. Siguiendo las peticiones que se formuló por la Inspección General de Sanidad y con respecto al personal en situación de reserva, han sido activados un total de 54 componentes del Cuerpo Militar de Sanidad que estaban en situación de reserva, de los cuales 40 son médicos, diez son enfermeros, dos son veterinarios y dos farmacéuticos. Han sido comisionados mayoritariamente a los hospitales militares de Madrid-Zaragoza y a la Unidad Militar de Emergencias. El personal médico activado tiene como especialidades complementarias las de medicina interna, intensiva, neumológica, microbiología, medicina de urgencias y medicina de familia. Habiendo también médicos generalistas. Han sido activados principalmente para reforzar las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia en los hospitales. Muchas veces los servicios de urgencia, porque como me decía el director del hospital de Gómezulla, muchas veces los servicios de urgencia no quedaban atendidos y había muchas personas que tenían miedo a ir a las urgencias precisamente para evitar el contagiarse. Por lo que se refiere a los reservistas voluntarios, se han activado aquellos reservistas voluntarios del Cuerpo Militar de Sanidad, que se han sido solicitados por la Inspección General de Sanidad. Pero, claro, aquí es importante resaltar que el personal reservista voluntario del Cuerpo Militar de Sanidad desempeñan su actividad profesional mayoritariamente en dentro de los sanitarios del Sistema Nacional de Salud, por lo que en las circunstancias actuales de dictadas del COVID estaban ya trabajando y no estaban disponibles para ser activados. Pero, evidentemente, estaban haciendo un gran trabajo, como han hecho todos los sanitarios de nuestro país. Así que, aunque no se les activó, no se les activó porque ya estaban trabajando en el ámbito de la salud pública. En todo caso, ha habido diez peticiones expresas de activación por parte de la IGESAN y, en concreto, han sido un médico. Puedo decir que muchísimos de los que estaban trabajando nos decían que nos gustaría ir, pero ya estamos aquí, pues se están haciendo un gran trabajo. Fueron un médico, dos farmacéuticos, como refuerzo en el Centro Militar de Farmacia, en Colmenar Viejo, cuatro enfermeros con los siguientes cometidos, refuerzos en botiquines en unidades, refuerzo del Centro de Transfusiones de Defensa, refuerzo del Instituto de Medicina Preventiva, un veterinario como refuerzo de la UME y dos psicólogos. También se ha puesto se ha puesto de relieve el papel importante de los psicólogos, hablando con estos hombres y mujeres, sobre todo del Ejército de Tierra o de la Unidad Militar de Emergencias, que han trasladado fallecidos y demás, cómo han necesitado también ellos su apoyo psicológico, porque han vivido unas situaciones muy duras, pero ahí han estado. Por último, en lo que hace referencia al personal en red, ha habido una petición del Ayuntamiento de Madrid, directamente relacionada con el COVID-19, una previsión de puestos de trabajo en el área de emergencia de SAMUR para perfiles sanitarios, y el Ministerio ha puesto en contacto a las personas que han manifestado interés en ello con el Ayuntamiento de Madrid. Pero, evidentemente, el tema de la sanidad militar es un tema en el que Europa, en su conjunto, o las organizaciones internacionales tienen mucho que decir y tenemos que abordar, pues queda dependiente. Termino ya. Creo que se encadena perfectamente la comparecencia de misiones con estas tres comparecencias, con un objetivo y una manifestación. El compromiso de las Fuerzas Armadas Españolas, de sus hombres y mujeres, por la paz, la libertad y la seguridad en el mundo, en España, y siempre ayudando a aquellos que más lo necesitan. En España, a los más vulnerables en esta pandemia, como lo hacen en los incendios, como lo hacen en las inundaciones, en las catástrofes, como las hacen las 24 horas al día en el espacio aéreo, en el tráfico marítimo y en las misiones internacionales, porque, desgraciadamente, hay 25 escenarios de guerras en este momento en el mundo y porque ninguno de nosotros, que estamos en esta comisión, podríamos sentirnos satisfechos ni contentos con nosotros mismos, si sabemos que a pocos miles de kilómetros de donde estamos nosotros se violan los derechos humanos, se mata la gente y no actuáramos. Por eso, la satisfacción y el orgullo de tener desde hace 30 años a nuestros hombres y mujeres en esa primera línea, dando su vida para ayudar a esos valores. Muchas gracias.